Una pieza rara Esos son los cangrejos Esos son los cangrejos Serían fáciles 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 Deja de tocarme la polla Yo no me meto con nadie Vale, ya estamos llegando Vale, ya estoy ¿Más arriba? ¿Más arriba? ¿Más arriba, no hay? ¿Me has escuchado? ¡Los eclipsi! No No detecto focos en esa ubicación No tendría que ser nada de lo que no puedas ocuparte sola Continúa Gracias Lo haré sola, claro ¿Ves que es falso? Ya Tenemos un problema ¿Cómo lo has sabido? No veo nada No sé quién soy No sé dónde estoy No sé cómo ha muerto este bicho Pero bueno Y pues nada Todo este tiempo que tú has estado Ahora es cuando llego a la misión Básicamente he tenido que recorrer ¿Desde aquí que estaba por esta zona? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? He tenido que gastarlo Vuelta por aquí Y subir por aquí ¿Cómo te queda? ¿Qué pereza? Ya lo sé Hostia, era el mapa ¿Pero qué es esto, tío? O sea, es horrible Espérate Quiero quitar Mira, voy a hacer una cosa Voy a quitar No puedo quitar Ah, quito las máquinas Quito las mercaderes Con corazones Vuelta No puedo ¿Pero quito? ¿Pero qué voy a pasar? ¿Vuelta? ¿Por qué? ¿Pero que? ¿Pero quito? ¿Pero quito? Lo dejaría así, para ver la hoguera. Voy desbloqueando la hoguera para tener estos mapitos y ya está. A ver si es lo que quieres. Claro, una vez que ya lo he hecho, pues lo que hago es quitar la hoguera y pondría... Tipo, pues eso, ya pondría los campamentos, o sea, los quiero hacer. Esto sin descubrir. Un mercader. Una de las máquinas, es que mira todo lo que... Es que no, es que se vea un estudio. A ver si no te gusta por nada. O sea, porque salen... Si salen grisáceos, ¿por qué es...? ¿Por qué no lo has descubierto? Porque mira, tienes algunas antochas que están grisáceas. Personas corrompidas, coleccionables, asentamientos, ruinas... Por eso yo lo del mapa no miro solamente si no me queda de otra. Es totalmente necesario, tipo, como va a pasar antes. Que estaba aquí, y visto que no puedo pasar, he dicho yo, ¿qué pasa? No podéis por aquí. He tenido que mirar el mapa, y entonces efectivamente he visto que esto no se puede. O sea, que tiene que dar todo el rollo por aquí. Y ya está, o sea... O si quiero ir, por ejemplo, por los cuatilargos... Obviamente tengo que mirar el mapa para marcarlo. Ese tipo de cosas. Bien, una hoguerita. Este debe ser el paso del que hablaba Otur. El territorio Banu que está justo encima. ¡Puta! Tapito. Ah, por cierto, adivina. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Está jugando? Ah. ¿Tiene aquí? ¿Pero no la había jugado allá? No, no. ¿Y eso por qué? Ah, no sé. Si yo no sabía ni siquiera si la iba a jugar. O sea... Yo pensé que no la iba a jugar porque a esta altura dije... No voy a jugar allá. Y de repente yo creo que no empiezo a jugar. Claramente, ¿no? Básicamente. Un poco, sí. Un poco, solo. No. 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 Gracias. 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 Bueno, es por aquí, ¿no? Explora el cementétrico. Por aquí bajo rápido. También están dentro. Un titán. Lo mismo que Nacron. La defensa lo confina. Nosotros atacamos, cortamos las extremidades y volamos las fundiciones. Un día más en la oficina. ¡A de morir! ¡Recuerdos! ¡Novena Brigada lista! ¡Vámonos! ¿Qué significará una batalla congelada en el tiempo? ¿Qué es la cinta? Que lo deja en un... ¿Quién ha encendido estas antorchas? A saber. Preguntas sin respuestas. Vale, hay que buscar una forma de llegar ahí, ¿no? ¡Pongámonos a ello! ¡Pero! ¡No! 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 Joder puta, me cago en totum muerto. ¡Cabrón! Es que, ¿de dónde salió esa peña, tío? Estaban ocultas ¿Me voy a enganchar? ¿Aquí dormían los soldados? Sería algo así como el albergue de corazón de madre Registro Tercera batalla de California Maril El enjambre llegó del Pacífico Y no sé si fueron los soldados de la milicia local O los locos de la decimoquinta Pero alguien incendió la isla de basura Tío El océano estaba en llamas Aquello fue... La primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente Eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa Antes de que el enjambre recalculara Los atrajimos al interior a la extensión de Calmar Les tiramos edificios encima Usamos PEM en la red El procedimiento estándar La última vez que visité California Tenía cinco o seis años La luz era como aquel filtro clásico De las redes sociales de los 40 Corte, ¿no? Registro La primera batalla del dique oriental Pasó por una larga fase previa Fue antes de lo de Calmar Y los pronósticos eran mucho peores en el este Durante tres semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno Para formar a la milicia local No paraba de llover y Europa ya estaba en llamas Bloque tras bloque Siguieron construyendo barracones prefabricados Hasta que atacó el contingente principal Practicábamos ejercicios de combate con la milicia local en las calles en las que vivían Convenciéndolos de que sobrevivirían si ponían atención Lo peor era que había gente que se lo creía de verdad Los optimistas no dejaban de preguntar sobre Sir o Don Como si supiéramos algo que ellos no Juro Que cuanto más hacemos esto Más nos parecemos a los robots Solo que ellos aprenden de cada combate Y nosotros Nosotros no Qué guay, ¿no? Más nos parecemos a los robots Más nos parecemos a los robots ¿Estás ahí, puta? Sí, sí, sí Que me hayan muteado Pero sí, sí estoy ¿Me oyes? Me represento Lo sé Lo voy a utilizar Oye Me lo quedo Me lo voy a utilizar mucho Porque es mío O sea, soy yo Yo soy ese Vamos, que te has representado Sí Ese no lo puedo utilizar nadie más que yo Por malo Bueno, vamos a seguir en este maravilloso video game ¿Qué era este lugar? Puto Recordatorio Me han instruido Para recordarles el artículo 115 Sobre el uso no autorizado De ciclos de procesamiento Concretamente el 115C Cualquier simulación holográfica No relacionada con el entrenamiento O eficacia operacional Considérense avisados Y disfruten de la partida No relacionada con el entrenamiento Y ahora que se está liando No paro de ver videos de personas Diciendo que quiten las luces de navidad Los árboles de navidad ¿Sabes? Los musulmanes Exigiendo que eso Que eso es un insulto Gracias por los mensajes El tiempo de servicio pasa rápido En cuatro meses Con los recuerdos aplastantes Llevo unas Veinte misiones Entramos y salimos De la costa oeste Y luchamos con reclutas civiles Están muy verdes Su entrenamiento se resume a Aquí tienes una ED Si ves un robot Le disparas Pero se están portando Derribamos un Horus Junto a la sexta brigada En playa de litio Nos retiramos Antes de que llegaran los otros Pero ver a uno caer Espero que saliera en las noticias Que todos sepan Que tenemos una oportunidad De cambiar esto Debemos darle al proyecto Zero Dawn El tiempo que haga falta Entonces todo volverá A la normalidad Sé que han pasado días Lo siento cariño Los despliegues son cada vez Más largos Y duros El enjambre predice cada vez Mejor nuestros movimientos Ya quedamos menos Y tenemos que rendir Diez veces por cada caído Es como si el negocio familiar Tuviera problemas Solo que no es mi familia Faltas tú Todavía intento recordar La vida que teníamos A través de los ojos de la gente Recuerdo cuando se alegraban De vernos Cuando aún había esperanza Pero todo parece desvanecerse Ni siquiera reconozco Los sitios que defendemos La única razón Por la que sigo luchando Es Por ti Para que Zero Dawn Cambie las cosas Signifique lo que signifique Me lo guardo El enjambre El enjambre Lo Mi Esa es un brazo. la vaina cosa del juego que no me está gustando y es que se está contando todo en audio en notas tío ya no sabemos con aquel entonces me dio ni fun y fa pero voy a volver a jugar como que esa parte no me gusta mucho mira bueno en fallout también pasa lo mismo a ver sí pero en fallout tú sabes lo que ha pasado si es si me explico malo sí porque en cuanto el audio de gente random para descubrir un poco de lore aquí no es saber el lore aquí directamente te está contando la historia de lo que ha pasado se suena audi nota y eso no bueno muy bien como quieres que te lo cuente con flashback a ver ya pero a ver hay que seguir bajando ya tengo demasiado no está demasiado la niña esto es agua y hay agua ah ya no puedo subir estás tontísima Juan, nada Ya los acudiré más tarde Acúdeme a esta No, abajo no hay nada No, abajo no hay nada No, abajo no hay nada Los muebles eran de metal ¿Y con eso estaban cómodos? Era el mundo metálico Supongo que era la costumbre Solo una cama La habitación de su cacique Una luz roja Supongo que no hay corriente No había visto una de estas cosas desde que era pequeña Debe de ser un código Quizá deba intentar escanear objetos por aquí Muy educativo Seminar objetos Y hay más ¿Qué ha pasado? Pájaro al norte en verano Al este en primavera Al oeste en otoño Y al sur en invierno No esperabas poesía natural de Mike El técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas Arriba Arriba Derecha Eh, ¿qué haces? Izquierda Tres cables de alta tensión y tres fuentes Ahí va uno Udiles a mí Por favor Eh, ¿pero son todo eso sin? No Pues solo veo esa pista Esa pista es para esos Eso ya Lleaud Eh Eh Tiene que estar dentro de la marca, no? No sé. Van dos. Queda uno. Vale, este creo que va a ser que voy a tener que divinar a las armas. Ah, no me lo sé. Eh... Que comodio que pase eso. Bien, ya está. Parece que funciona. No sé. 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 Dos, seis, siete. Voy a intentar matar mínimo uno antes de que me pillen. ¿Por qué? Ya. Obviamente. Gracias por tu apoyo. De nada, nene. Allí. Veo algo. Pero tío. Qué decepción más grande me estoy llevando con esto. Y ellos a ti no. ¿Quién no sobrevivirá ahí? ¡No par uno! ¡La sombra os alcanzará. ¡Dónde vayáis! ¡Pereceréis! Bueno, mira Ha sido más fácil porque han venido todo Yo aquí como una rata escondida Una ratita Me tomo una poción Y la recupero Qué bueno soy y qué culito tengo Me ha encantado un muerto, ¿no? Pues nada No 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 ¿Cómo se llama? La zanadura esta, la muñeca. Y yo el primero. Claro, claro. Que recuerdo. Bueno, a ver si tú es... Si él es el rey y tú eres el príncipe. Ay, madre mía, ¿qué tengo que contar? Perdona, pero... Perdona, pero sí. Perdona, pero no. Yo siempre voy a ser el primero en todo. Perdona, pero sí. ¡Juego de mierda! No, es que ha sido muy falso. O sea... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, vale. Yo, yo, hombre, yo aguanto. Ah, no, 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 no. Yo aguanto, hombre. Ah, vale. No sé si aguanto, bueno, yo creo que sí, pero... A ver si aguanto a mi pollo. Ah, vale. Vale. Firmo. ¿Dónde firmo? En mi ano, no te jode. Ah, vale. Y el de más que gracia. Me dejaste también firme. ¿Qué es esto? ¿Qué? No sé si estás pillando. ¿No? F8. ¡No! Ahí. Vale. Ya he canjeado los codiguitos. ¿Ahora lo he canjeado? A ver, ¿cuándo podió, nene? ¿Qué es esto? Eso. Un mapa. ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo. El planeta Tierra, Aloy. No es plano como creías. ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses, la sombra sobre la luna es curvada. ¿Nuestro mundo, entonces, es un globo? ¿Y se ve así? ¿Desde lejos? Ya hablaremos de eso más tarde. Volvamos a lo que nos ocupa. Los robots de Faro se propagaban por el mundo mientras lo devoraban todo. De alguna manera, Elizabeth consiguió detenerlos antes de que fuera tarde. Pero, ¿cómo? Vale. Pero sí ¿Qué era eso? Madre mía No, esa no Los eclipses alteran al diablo metálico No creerán que pueden despertarlo, ¿verdad? Cuidado Por el sol y la sombra Otro copas y éste se puede mover Oh, qué guay Así es, suena te voy a llevar Hombre, aquí hay un pedazo de mierda ¿Qué es eso? Y la máquina me ha visto. ¡Cae ante nosotros! ¿Se puede romper? ¡Cae ante nosotros! ¿Dónde está el tío de antes? 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 ¿Algo más? ¿Dónde está el tío de antes? 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 ¡Lamadero! Comandantes, este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que lo que podemos matar. Y además, se alimenta de biomasa. Sólo nos queda Sirodon. Eh, un minuto Si, si, si 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 Si, si Si, si, si 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 Gracias. 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 le damos un cañón de riel a cada civil capaz de portar uno, les mostramos el gatillo y los mandamos al frente? ¿Cómo demonios vendemos eso? Dándoles algo por lo que luchar. Sirodong, el programa secreto de super armas que nos salvará, siempre y cuando contengan al enjambre lo suficiente como para que Sobek y su equipo lo complete. El archivo que les envío contiene el plan para la operación Victoria Imperecedera. ¿Un plan? Esto es un crimen de guerra. No es agradable, pero es algo. Consideren la alternativa. Doctor Sobek, le he procurado una base de lanzamiento orbital desmantelada fuera de Bryce y otra para que desarrolle Sirodong. Tendrá mucho espacio. ¿Cuándo puede comenzar? Ya le he enviado una lista de candidatos a Alpha y Beta. Muchos son extranjeros o están ligados a propiedades corporativas, así que extraerlos. Yo me ocupo. Tendrá el equipo que desea. No lo dude. Pues me voy. ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elisabeth? Menos mal que ya puedo irme. Debo encontrar la base de lanzamiento de la que hablaban. La buena noticia es que he localizado la base al revisar mis datos. ¿Y la mala? Está justo debajo de la ciudadela, en el palacio de Ocaso. ¿La capital de los sombríos? No es el mejor lugar. El palacio está lleno de agentes de Eclipse. Muchos son altos cargos y todos llevan focos. Si ellos te ven, Hades también lo hará. Emitirá otra orden. Y esta vez todo el ejército carja sombrío caerá sobre ti. Pues inutiliza sus focos. Lo has hecho antes. No es tan sencillo. Hay demasiados en el mismo lugar. Cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades. Así conforman una red. ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagínate una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta los focos, permitiéndoles comunicarse a larga distancia de forma instantánea. De acuerdo. ¿Y hay alguna forma de cortar esa telaraña? ¿Sabotear la red? Genial. Sí. Hay una forma. Un punto débil en la red. Márcalo. Enviaré la ubicación a tu foco. Vete allí. Cuando estés cerca, te daré más indicaciones. ¿Qué era Siro Don? ¿Qué clase de superarma preparaba Elizabeth? Consiguió detener a las máquinas. Pero el mundo que conocía, su civilización, llegó a su fin. Confío en que no volvamos a pasar por eso. Ahora, ¿cómo voy a bajar desde aquí? Va a ser un trayecto muy movidito. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Mamio! ¡Mamio! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo, Aloy? Este sendero lleva al tajo. Los Banuk no tienen nada que ofrecer, salvo misticismo inservible. Los Eclipse no se quedarán de brazos cruzados mientras retozas en la nieve. ¡Vuelve a tu tarea! Ah, vale. Esto es el DLC. ¡Sí! Lo vamos, ¿no? Lo vamos, ¿no? Lo vamos, ¿no? Lo vamos, ¿no? Vale, pero vamos a ir, espérate. Eh, ¿cuántas cuello largos quedan? Es el DLC. Quedaría este. Este. Y este. Vamos. 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 Espera a te... ¿Cómo pasa? ¿Estás botando? Ah, sí, sí. Vale. Pues vamos para allá, por ese bicho. Vamos a desbloquear los tres. Vamos a darme la pija, boludo, che. Mira, esa máquina la ha visto, me está viendo y hay... Es que hay una con una... Es que no, no sé, tío. No sé. Ay, ¿no le gustas? Lógica, nene. Es que también... ¡Qué falso! Es un golpe dirigido. Y tomamos así que con las flachas, lamentablemente. Lamentable. Pero bueno, vamos a ir a este maravilloso videogaming. ¡Arre, caballito! Venga, José. Ya que eres el máximo aguantado. Venga. Debo guardar silencio. Debo guardar silencio. Sí, no está. No, no está. No, no está. Pero a ver, pone que hay una... Bueno, no se debe decir. Bueno. No, que se sabe. A ver. Ahora me he acordado lo del Charizard. Me ajusto. No sé. No sé. Es que... Es que... Qué diferencias, eh. Mira tú. Sin especiales. Ni otro toca a ninguno. Ni uno, ni uno. Ni uno. Yo, un Lapras. Después de meter 10 pavos. No tengo ni siquiera mi auto especial. Y este. Que supuestamente no se ha metido... No, no, no. No se ha metido. Si han llevado el 15, es bajísimo. 6 Lapras. 8 ya. ¿Cómo, cómo? Repite. Porque acuérdate... Acuérdate que tú vas tirando y te dan como unos puntos para comprar en la tienda. Las cartas esas. ¿Y qué piensas? ¿Que se ha comprado el Charizard? A ver, no lo sé. Es imposible. No te llega. No lo sé. No, no. No te voy a decir. Yo tengo 600. Entonces es imposible. Yo qué sé. Eso te lo dan con las cartas. ¿Cuántas tienen? A ver, sí. Te lo dan con las cartas. Pero si la... Si lo que... Si la... Si el sobre que abres es 8. Creo que luego en lo final también es... Bueno, vale, vale. No es imposible. Tiene que decir por qué. Porque la carta esa vale muchísimo. Entonces le hubiese salido más rentable pillar el Charizard espacial. No sé si me explico. Sí, sí. Yo tengo 800. Ya, ya. Tengo 800. Y abierto... Tengo casi 1000 cartas. Es el Charizard, ¿vale? 2500. Es enviado los... Ya, ya. Vale, solo... Tengo que ver cuántas cartas tiene. Espérate. Tengo que comprarme una cosa en la tienda. A ver si lo van a quitar. ¿Qué tienda? El sello ese que sale Pikachu... ¿No lo has comprado? No. A ver, me voy a comprar... 672 cartas tiene. Me voy a comprar mi YouTube porque es el que más me gusta. Yo me compré... ¿Ahorita puede ser? Sí. Ah, me gustaría comprarme todo. Ya. ¿Que eso cómo se consigue? ¿Esto cómo se consigue? Ah, se consigue al completar colecciones temáticas o misiones de índice de cartas. Sí, completando la colección. Ya. Me falta... Ya. Mira, puedo tirar otra vez. De elección extra. Quiero que salga Charmander. No me va a salir, pero bueno. Por pedir. Ah, me ha salido en YouTube ex... Dorado. También Charmander. No, no, no. No, no. Si pasa eso te odio, vamos. Pero bueno, a ver. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No. Gracias. 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 ¿Por qué te has dejado? Claro. Porque me quedaba en cuatro horas y tenía cuatro relojes. Ah. A mí no pasó nada. No, 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 no. No, no, no. En fin. Es lo que hay. Básicamente. Ah, puedo. Mira a ver si puedes hacer lo de la lección mágica, porque yo he podido. Sí, sí, lo he hecho. Ah. Ya. Madre mía. Sí, sí. Y tú, estoy contento. No. Madre mía. Madre mía. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ahí estás. Vale, tengo que llegar a la cabeza del cuello largo Ya sé por dónde Corre Ahora Uff, a tiempo Vale, es hora de subir a la cabeza No, lo que es juego no tiene sentido Yo me acuerdo que me estudié uno, yo me he caído ¡Je, je, 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 je! ¿La culpa es tuya? ¿Por qué me lo cuentas pedazo de gilip plumbingarías? ¡Bien! Tengo que dejarla Bien ¿Me estás insultando? No Ocupadme la p***, boludo ¿Me entiendes? ¿O no me entiendes? ¿Y tú? ¡Adiós, mundo cruz! ¡Yuhuu! Voy a morir, ¿eh? Nada, nada, ahora hago viaje rápido. ¡Vamos, mira! ¿Qué ha pasado? No puedo... No, no, eso está mal. Vale, vamos a bajar. No me jodas. No me jodas. Es que te crees que te crees que Kenshin. Pues tendría que ser sí. Pues no. Pues nada. Si muero, tengo que volver a hacerlo. ¿Vas a ver si me voy al FIFA que me vas a regalar ahora? No lo sé. Pero es que no sé por qué te tiras. ¿Por qué te tiras? Bueno. Y si no hubiesen muerto... No. Quiero risas. Y si no hubiesen muerto, el bicho te aplasta. ¿Lo he perdido? Ahora hace lo que he hecho. O sea que ni se ha guardado. Es peor de un juego que no tiene ni modo sigilo. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Menos reírte No me estás riendo Ah, vale Ah, vale Ah, sí Vale, pues ya está ¡Hala! Está clarísimo Si es que eres un chupahuevos ¿Cómo llegó ahí, tío? ¿Pero qué mierda es esta? No puedes nadar Es que está arriba Ah, pues entonces Pues nada, me tengo que ir hasta aquí Y aquí Vamos a dar toda la vuelta Esto es lamentable, tío No tenés ni un coche ¿Qué más tiene? ¿Por qué no utilizas un caballo? No sé ¿Un caballo? ¿Un caballo? ¿Un caballo? Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo ¿Dónde está? Literalmente No tengo Ven tú No te pones a cuatro No, si voy me cabalgas Gracias ¿Y cómo caminas? Si estás boca arriba Bueno Bueno Cuando termine Pues ya se verá Tiene que dar Y aquí se hará No que te acabas flipando ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Solo los fuertes sobreviven Tío, los hijos de puta también No me acuerdo esta vida Vale, ahora sí lo puedo marcar Si desbloqueo todo el mapa Ya está Hola Soy Marcos Soy Bobo ¿Algo más? Ahí tengo mi caballito ¡Arre! ¡Uuuu! Vale, no Creo que voy a tener que abajo Que es eso Corre Está lleno de topos Corre, pérdigo Esto daña, ¿no? Madre mía Dale duro ¡Socorro! ¡Ah! ¿Qué vienes tú? Digo, por la forma Ay Y... ¡Toma! ¡Aaah! No puedo estar acercándome a la señal ¿Qué es la mala? ¿Qué pasa eso, loco? Fíjate Vamos a Lico Ah, sí está ahí Necesito llegar a la cabeza del cuello y largo ¿Por qué coño me lo marca? Quita esto Ah, sí Espera, aquí, nene Eh... Ay, es ahí Mierda No me da... No, no me da tiempo ya ¡Tú muerto! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Ah! Que no me interesáis Retrasados mentales ¡Ay, subretrasada! ¡Buah! Me están buscando ¿Qué buscan? Vengate allí también No mentiras Ahí, gordo Nadie puede Menos mal que lo he visto Vale, de aquí Este parece ser un buen lugar Para saltar al cuello y a largo ¡Ah, lo que juego no tiene sentido! A ver, ¿cuál es? Sí, es que tengo un culazo Que quito al Ipo Me están poniendo nervioso Que hay más aquí en abajo Y siempre es de noche ¿Por qué no puede ser de día? Pero bueno Ahora después me daré mi cenita rica Unos macarroncillos con canetitas ¿Ah? O unas paletas de canetitas Bueno, falsas Pero bueno ¿Tú qué? Yo un plato Que ya está preparado Que es de arroz Y pollo ¿Polla? ¿Pollo? ¿Polla? ¿Yo? ¿Polla? No ¿Pollo? ¿Con o? ¿Con o? ¿Con o? ¿Polla? ¿Sé lo que te comes? ¿Sé lo que te comes con los días? Sé que se las has comido a lo que ¡Gilipollas! ¿Tú eres gilipollas? No mientas ¿Eso eres tú? Claro, claro Sí, yo vamos a solbarrios A la comienzita ¿Lo ves? La acabo de comer No te jiba, gilipollas ¿Otra señal? Te da coraje Te da coraje Ya está ¿Y a qué hora vas a hacer? ¿La cuya de qué? Ah, sí, sí No, eso está clarísimo Eso está clarísimo Diría que sí Diría que sí Ya, ya, ya lo sé Ahí está La señal viene De ese cuello largo Quiero verlo ¡Quiero verlo! ¡Soy un lindo pesecito! Bueno, pesecita, ¿no? Como te pilla este tiburón Bueno, tiburón Hay un salmón Vale, tienes que ir por aquí, tío Rápido No, por ahí no Por ahí no tiene tinta, eh ¡Es por ahí! ¡Es por ahí! No, no, no No, no, no Creo que podré saltar A tu ayuda Desde aquí Y es falso ¡Ah! ¡Ahora subir a la cama! ¡Hijos putas! ¡Es que estoy ocupada! ¡Joderos! ¡Hijos de la gran puta! ¡Me cago en todos vuestros muertos! Ya vendré a ajustar Cuántas ¡Ah! Hostia, puto pájaro, macho ¿El que no te acordabas? Que eso es visto Que pensaba que estaba Seguida en el 2 ¿Los cocodrino? No, no, es perfecto ¿Los cuello largo? Sí ¿Lo que dices? Ya, yo que sé Que no me acuerdo ya Es que haces Del primer Hace mucho que lo jugué Lo tengo Sí, te juro Te juro que no me acuerdo ¿Puedes encontrar? Vamos a la chila Ya lo sé Claro, claro, claro Todo mentira Todos cuentos inventados Todos cuentos de Gulliver No Cuentos de... De bueno Adiós mundo ¿Qué coño? Se ha cargado Todas las máquinas suyas ¿Se las ha cargado? Diría que sí Vamos, pues espera ¿Dónde están los cocodrilos? Son esos, ¿no? Sí, mira Ahí están Corre Lo malo es que eso Solo lo puede... No, no Enfrente Pero no sé A ver El radio Yo creo que tan grande No habrá sido Ya, ya, ya Pero aprovecho Hostia Pues con la otra No lo he hecho A ver Porque tampoco Lo sabía, nene No tengo espacio ¿Cómo? Que no puedo Desargar más de eso Eh, no puedo Mejorarlo No puedo No me lo puedo creer Dios mío Por aquí Todos los que tengan Veo que ya tengo Más de tres Madre mía Y encima El Junkai Está regalando Más personajes De cuatro Más Más personajes De cinco estrellas Que el Genshin Cualquiera regala Más cosas que Genshin Son de la misma compañía Nene No entiendo O sea, por ejemplo Regalaron uno Promocional Pues muy fácil Quien más jugadores Tenga Menos regalan Ya Pues regalaron Uno promocional Que salía Que era de banner ¿Vale? Luego Te regalan Por tantas tiradas Tienes en el banner Normal Te regalan Un personaje Fijo De cinco estrellas Que puedes elegir Y ahora van a regalar Otro De los personajes Que están siempre De cinco estrellas Pero o sea Ya todo es lo que te regalan ¿Sabes? Pues se han quitado el resto De máquinas No las veo Maravilloso Que putas A ver Bueno yo por lo menos Aquí Por lo menos Aquí A ver Por lo menos Está Y eso Esa Esa humareda Que está a la izquierda Eso Está antes Eso No Pero eso no es Ah vale Vale No porque he visto Por aquí cerca Ya algunos Que están vivos Así que Es imposible Que haya llegado Hasta ahí Te acuerdas Te quedan algunos Lo digo yo Por si te Por si De Cuadilargo Voy a por el último Pues en el último Pues Eh Es que no hay más Vale Vale Ese pájaro Ves tío Ya hace como que me ve Desde aquí Así que te dura esto Lo tenemos que dar al máximo ¿No? No 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 Justo en el blanco Madre mía Has matado De verdad No miras el trofeo De antes ¿A dónde? Al médico Que hizo esta mañana ¿Y qué pasó? Nada Tengo que El viernes Tengo que ¿Y te han hecho Lo de la próstata? ¿La próstata? No Es lo de la dyslexia Gilipollas Tienen que hacerte La próstata Y en vez de meterte Tenía que meterte La próstata A mí no No Mira que falsa Mentira Mentira Ya Es bueno Pero Se ha alcanzado Aníbal 25 Pero si esto Lo he hecho hace un rato Se queda Pero el número Es bonito Me da igual No me gusta Tío Pero igual ¿Qué pasa esto? Los cuatro patitos Cuatro te ponían A ti Ah, yo te pondría Cuatro Quiena Gilipollas Se rompía la mano Se ha batido Imbécil Se ha batido Al menos Una máquina De transporte De cada tipo Mira La gente No explora Y eso que estoy Yo no llevo más A la misión Que el problema ¿Pero qué es esto? Mira, mira Me voy a buscar Me estoy muerto Vale, chica Yo también quiero jugar A la Stalker Vaya Tengo las botas caladas Claro, claro Ya no sabes cuál Claro, claro Ahora me cazan ellos Claro, no es mentira Pero Ha coincidido La misión Pero ¿Por qué he marcado aquí? Ah, para el cuello largo Luz solitaria Que se acaba de apagar Siempre supe Que los Nora Acabarían más Es lo que pasa Cuando las mujeres Están al mando Y ahora sí Vamos a por Ya sería O sea, ya sería Todas Este desbloquea Todo esto Ya el que faltaría Es este O sea, el que faltaría Es el que faltaría O sea Es el que faltaría Vamos a bajar ¿Y el que faltaría? ¿Y el que faltaría? ¿Y el que faltaría? Gracias.